El jueves, Andrés López de Noche llega a su fin. Con dos invitados de lujo. El actor ecuatoriano Roberto Manrique nos habla de sus principios. El inicio de la actuación no fue fácil. Fue venir acá a trabajar como modelo y empezar de cero, cero, cero. Y fue lo máximo. Y el cantautor chileno Beto Cuevas invade el set y cierra la noche con uno de sus éxitos. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor no sufres más. Andrés López de Noche. Gran final. En exclusiva. Jueves.